Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy les traemos el video de... Nuestro paseo al acuario de la Ciudad de México. ¡Así que comenzamos! Este hermoso acuario se encuentra en la Ciudad de México, en la zona de Polanco. Para poder ingresar hay que hacer una fila de espera de algunos minutos. Una vez dentro, descenderemos para poder disfrutar de este gran espectáculo. La verdad es que es una experiencia increíble. Te lo recomiendo muchísimo. Una vez que se reactive el turismo, te recomiendo que no dejes de visitarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!